En cada país de América Latina hay una o varias comidas rápidas típicas del lugar que también son muy consumidas internacionalmente. Veamos cuál es la comida rápida de cada país latino. En Chile destaca el completo o el chacarero. El chivito es uno de los fast food más conocidos de Uruguay. Comidas rápidas famosas mexicanas son los nachos, la torta, los tacos o los burritos. En Puerto Rico destacan las alcapurrias. La comida rápida más famosa inventada en Honduras es la baleada. Las empanadas colombianas es uno de los fast food típicos del país. Guatemala destaca por la variedad de tamales que tiene. La arepa es el fast food típico de Venezuela. También destacan los tequeños. En Cuba destaca el tostón o el sándwich cubano. La más conocida inventada en El Salvador es la pupusa. La salchipapa es popular en Perú así como en Bolivia. En Costa Rica destacan los enyucados o las empanadas costarricenses. El patacón es típico en lugares como Ecuador, Nicaragua o Panamá. En Argentina destaca el lomito, el choripán, las empanadas argentinas o el sándwich milanesa. Una comida rápida popular en República Dominicana es la llaroa, así como los quipes. En Paraguay destaca el embellú. Comidas rápidas típicas de Brasil son la coxinha o el acarajé. Comidas rápidas